Hola, hola, ¿cómo están? Somos la PROM 2020 y queremos enviarles un mensaje de alento para que sepan que esto sí se puede, que lo podemos lograr, ya van a ver. Nosotros somos la muestra de que sí se puede, de que por más duro que sea nuestro camino, más obstáculos que se presenten, estamos aquí unidos y entre todos lo podemos lograr. Recuerden que todos pueden ser profesionales, emprendedores y no lo olviden, grandes personas. Por eso nosotros estamos aquí afrontando todas las dificultades y esperamos que ustedes sean también capaces y sabemos que será así. Me siento agradecido al haber tenido el apoyo del SENA y el ser apoyado con la doble titulación que estos me han dado la oportunidad de tener. Hace tiempo yo empecé a estudiar en el Colegio Federico Baiter, no sabía nada de señas, poco a poco fui aprendiendo, ya primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, toda la primaria. Luego entré a bachillerato con sordos y oyentes. Hasta ahora, gracias a Dios, ya me voy a graduar y estoy muy, muy contenta. Quiero agradecer por todas las enseñanzas que he adquirido en este proceso que no ha sido fácil. Sin embargo, con la ayuda de compañeros, docentes y administrativos he podido superarlo. Somos una generación resiliente, capaz de afrontar todo tipo de dificultades a través de las nuevas tecnologías. No debemos quedarnos aquí porque estamos en un mundo en constante cambio que cada día demanda más de nosotros, demanda más preparación y por eso debemos formarnos más. Hoy nos encontramos frente al último ciclo, el último 30 años para nuestro siguiente nivel en la vida académica de cada uno. Como estudiante de 11, como personera de mi colegio y como artista, este año tuve la oportunidad de enfrentar muchos retos de la mano de mi colegio. Hoy los invito a ustedes, estudiantes, para que viven desde lo mejor de ustedes mismos todo su proceso.